bueno aquí grabando un medio videito la otra nueva construcción que estamos aquí por front royal virginia estamos ya ahorita terminando lo que es el día aquí ya se pusieron bloques ya no hay más cemento allá si faltaba y ahí todavía lo vamos a tirar aquí en los bloques sobró un poquito pues ya y ya es tarde ya y ya se pusieron estos bloques va a llevar piedra aquí viene con una curva voy a mostrar acá ahí la línea de abajo y ahí se empieza lo que es la piedra es un muro de retención nomás para para éste de esta tierra que está acá y van y este es uno de los que se va a hacer aquí van a salir varios muros mire este es una curva luego sale aquí lo que es lo recto ahí como les digo la línea de abajo es para empezar a poner piedra desde ahí todo eso va a llevar piedras enfrente allá arriba en el patio estamos viendo ya unos muros de piedra y acá en la parte de atrás se le hace lo que es la parchura para qué no filtré para que no filtré agua se le hace la parchura con un cemento por la aquí atrás todo aquí ya tiene ya está como decimos repellado en la parte de atrás a veces se le pone después de este repello cuando está seco se le pone el guarapru es un es un líquido negro que es para que para proteger la pared que no entre lo que es el agua para el frente del muro ahí que todo esto lleva piedra aquí aquí como les digo van a salir varios varios muros aquí aquí comenzamos a hacer hoyos acá porque para allá todavía falta esa es la casa nueva que se está haciendo y es así es nuevita acá en la en otra montaña aquí por aquí se llama fringiro por fron royal virginia por aquí abajo vamos a mostrar unos burritos que andan por acá y unos borregos hola a nosotros no entienden español hi hawaii esto hay que hablarles inglés porque no entienden el español estos burros son bien burros hello hawaii hola como están así que ahí están un par de burritos hola 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 como está un bravo y allá están las cabritas ahí están las cabritas aquí la señora tiene de todo acá hay gallinas, patos aquí venden huevos de gallina tiene vacas pero las vacas están allá por otro lado aquí andan los cabritos ahí están como pueden ver miren qué bonito allá está el más grande bueno, se ve grande pero está pequeño meh ahí están aquí están la mula yo no sé si es burrita o mula una mula hay que aquí como les digo estamos acá en otra montaña aquí lo bonito del campo que viene a trabajar uno así de lo lejos se divierte se divierte con todos estos paisajes acá planería que uno se encuentra ahí por el camino está bien retirado está bien retirado el trabajo pero por eso aprovechamos metemos horas ahorita estamos haciendo 10 horas 11 horas pero ya ya pronto van a cambiar lo que es la hora entonces ya vamos a poder trabajar más hasta 12 horas a veces trabajamos hasta 15 horas al mismo tipo 8 de la noche a las 9 depende de lo que estemos haciendo así es que como está muy retirado pues aprovechamos a meter horas así es que ya les mostré acá los animalitos y viene hola no los puedo agarrar a todos así es que ahorita ya les mostré aquí un poco allá arriba allá arriba como les digo estamos lo que es ya poniendo lo que es la piedra así es que allá arriba estamos ya poniendo piedra ya empezamos el muro ahí pero ahorita ya lo cubrimos como hay lluvia mañana ya va a quedar quedó cubierto pero no se los muestro ahí lo vamos a mostrar otro día y también este cuando ya está terminado lo vamos a mostrar como ha quedado ya con piedra así es que le vamos a dar ya el último recorrido acá por la orilla del muro así que por allá abajo se escuchan las gallinas los patos pero están allá por el otro lado no no las puedo mostrar así es que ya ahorita los vamos como ven ya es tarde ya ya son pasadas las 5 aquí lo que tenemos la piedra varios pales de piedra ya gastamos varios la piedra así que esta piedra estamos usando le están pidiendo de 4 diferentes colores así rojita negra gris y hay una más oscura a ver que los dejo acá así que los dejo aquí con este video espero les guste y gracias a todos los suscriptores que ya están suscritos y los no suscritos gracias también por ver los videos y les pido por favor suscríbanse al canal El Salvador USA entonces ahí pues pueden tocar la campanita para que les caigan siempre las notificaciones de todos los contenidos que yo subo así que saluditos y bendiciones y los vemos en un próximo